Con más de 90% de la población objetivo vacunada con primera y segunda dosis, pareciera que la pandemia comienza a quedar atrás. Pero lejos de eso, la aparición en la región de casos con variante Delta hace más importante recibir una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Protegerme. Bueno, a mí ya me dio el COVID a principio de año. Gracias a Dios no me dio fuerte, pero lo pasé mal. Terrible. Depende de los síntomas. Gracias a Dios no me dio tan fuerte, pero sí me faltaba mucho el aire. Y usted sabe que el aire es principal para uno. Y realmente ahí yo sí me asusté, a pesar que no me dio fuerte. Me asusté. Valesca logró sobrevivir al contagio y sabe que no se trata de una exageración, por lo que no duda en reforzar su esquema de vacunación, tal como lo está haciendo el resto de la población. Es más para protegerse y evitar contagios solamente. Las primeras dos dosis me las hice con la Sinovac. Esta dolió un poco más que las anteriores, pero no ninguna molestia adicional a eso, por el momento. Esto es para proteger tanto a uno como a las familias y a las demás personas que nos rodean. O sea, creo que es importantísimo que la gente se vacune. Esto para evitar mayor propagación del virus y, como te digo, para proteger a nuestra familia. Proceso que en San Javier se ha llevado de manera ordenada, eso sí, con varios cambios en los centros de vacunación. El último de ellos, tras el reingreso a clases presenciales en la Escuela Balmaceda. Estamos en este nuevo punto de vacunación, que es el gimnasio parroquial. Llevamos aproximadamente casi una semana, también cumpliendo todos los temas de la norma sanitaria, el flujo de gente, toda la adaptación ya en este recinto. Cuando se administró la primera y segunda dosis, se había un poquito más de contingencia y de mayor flujo de gente. Ahora con la dosis de refuerzo ha sido constante, no tanto abundancia de personas, pero igual viene la gente a vacunarse con la dosis de refuerzo. En general, las primeras dosis de vacunación no causaron efectos secundarios en las personas, pero no es lo mismo con las de refuerzo, las que sí han generado molestias, pero sin mayores consecuencias. Bueno, con todas las vacunas, ya sea así, Pfizer o AstraZeneca, puede dar dolor muscular, puede dar fiebre, dolor articular, decaimiento, dolor de cabeza. Son todas reacciones esperables. Obviamente que depende de cada persona, que a veces son un poquito más intensas, pero son dentro de lo que está establecido dentro de las primeras 48, 72 horas que puede ocurrir. Hay gente que viene un poquito más temerosa, se siente un poco mareada, pero más por el temor. Ya reacción así compleja y grave no hemos tenido, por eso dejamos nosotros 20, 30 minutos en observación. Tenemos un equipo, tenemos una zona de primer auxilio en caso de cualquier reacción adversa, pero no hemos tenido ningún reporte grave. Con el inicio de la vacunación a comienzos de este año, llegó también un poco de tranquilidad respecto a la pandemia, pero al ser esto un proceso para el que no existían antecedentes previos, lo que se sabe hasta ahora indica que es necesario reforzar la inmunización. En la Comuna de San Javier, más de un 28% llevamos de cobertura. Esperamos un poquito más, pero esperemos que podamos seguir avanzando, siempre aspirando a que podamos cumplir con las metas que nos pierdan. Estudios que se han realizado después de seis meses, han visto que la gente que se ha administrado con la vacuna Sinovac o CoronaVac, que es lo mismo, ha disminuido un poquito de la protección con su sistema inmune con este virus. Entonces, con los estudios, dicen que una dosis de refuerzo aumenta, por ejemplo, con Pfizer o con la otra vacuna, casi un 20% más del sistema inmune frente a la protección de este virus. Entonces, igual es súper importante poder tener la dosis de refuerzo. Y también es necesario aumentar la cobertura de la vacunación llegando hasta los niños. Ellos pueden, en caso de que no pueden ir a asistir al día de la programación que se estableció, ellos igual pueden venir al punto de vacunación y aquí también administramos la vacuna correspondiente. Con la tercera dosis o de refuerzo, se estima que a pesar de que la variante Delta del COVID es de mayor facilidad de propagación, ésta no debiera causar los estragos que generó la cepa original al ya contar con una medida preventiva.